... Vamos a ponernos en lo peor, profesor. Supongamos que el nuevo satélite norcoreano transporta un arma EMP. ¿Qué alcance tendría ese arma? Grande, muy grande. Una detonación sobre Omaha cubriría todo el territorio continental. Con los efectos de un gran pulso electromagnético. ¿Un pulso electromagnético? ¿Y cuáles serían los efectos de la detonación en, digamos, un año? La muerte de cientos de millones. Y el fin de nuestra forma de vida. ¡Suscríbete al canal!